¿Cómo están? En la sesión número 7, biomoléculas orgánicas. Y comenzaremos hablando sobre los glucidos, pero antes vamos a retomar un poco la clase anterior. Habíamos estudiado las biomoléculas inorgánicas. ¿Y cuál es la diferencia? Pues las inorgánicas no van a contener carbono e hidrógeno. En este caso sí, las biomoléculas orgánicas dentro de su estructura tienen al carbono y al hidrógeno. Y también estamos observando que el bioelemento principal, el carbono unido a otro carbono, hay un enlace. Este enlace se va a llamar glucocídico, ¿sí? Pero poco a poco. Las biomoléculas orgánicas entonces, ¿cuáles son? Son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. En cada sesión iremos repasando uno por uno. El día de hoy nos tocaría los glúcidos. Entonces, los glúcidos también los vas a conocer como los azúcares o los carbohidratos. Es aquel azúcar que tienes tú en la mesa, ese es un glúcido. Y está formado, como lo mencioné, con carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene la función de almacén y de reserva, es decir, almacenan energía. También es energético, nos da mucha energía para poder continuar con nuestras actividades diarias. Nos permite entonces cumplir con nuestras actividades y labores. Los carbohidratos o glúcidos también los podemos reconocer porque tienen un sabor muy dulce. Se van a encontrar en las frutas y en los postres. También los podemos encontrar en las harinas o en los tubérculos como la papa y la yuca. Entonces, los glúcidos se van a dividir en tres. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Por favor, acá le aumentan una sena. Facilito. ¿Qué cosa es un monosacárido? Pues un solo glúcido. ¿Qué es un disacárido? Está formado por dos glúcidos. ¿Y qué es un polisacárido? Está formado por dos o más glúcidos. En el caso del monosacárido tenemos varios tipos. Podemos encontrar un monosacárido llamado glucosa. Que es la más abundante y es la más conocida. La vas a encontrar en el jugo de uva. También puede estar en nuestra sangre. También vemos a la fructosa. Que es aquella que proviene de las frutas. Y recibe el nombre porque viene de una fruta. Estas son las dos principales. No son todas. Hay varias más. Pero por lo que vamos a repasar solo es necesario que te sepas dos. Entonces los monosacáridos simples es la fructuosa y la glucosa. Luego tenemos a los disacáridos que te indique que es la unión de dos glucosas. De dos glúcidos. Entonces el azúcar que tú tienes en la mesa se le llama sacarosa. Esta sacarosa es la unión de dos monosacáridos. De la glucosa y de la fructuosa. Nos mencionan también que el azúcar de la leche es denominada lactosa. Entonces nuevamente retomamos. Los disacáridos están formados por dos glucosas. ¿Cuáles son? Pues tenemos a la sacarosa que está formada por la glucosa y la fructuosa. Y tenemos también a la lactosa. Que la lactosa que viene a ser la azúcar que hay en la leche. Y está formada por la glucosa y la calactosa. Los polisacáridos son aquellos que están formados por dos o más monosacáridos. Entre ellos vamos a encontrar al almidón, al glucógeno, a la celulosa y la quitina. El almidón no es más que todo que es la reserva energética de los vegetales. Entonces aquí las plantas van a almacenar su energía. Tú lo puedes encontrar si ves a una papa cruda. Tú la cortas y verás que sale una espumita blanca. Ese es el almidón. Esa es la energía que guarda esa papita en su estructura. Ese es el glúcido. Luego también tenemos al glucógeno. Que viene a ser la energía que va a guardar los animales. La energía que reservan las plantas se llama almidón. Y la que guardan los animales se llama glucógeno. La celulosa es el polisacárido que le va a dar la fuerza a los vegetales. Como por ejemplo la madera. Y la quitina se va a encontrar en los insectos y en los hongos. Aquí hay unas lecturas que puedes leer internamente. Si tienes alguna consulta me la puedes hacer. Vamos a leer. Lo que me interesa aquí es la parte final. Aquí mencioné la retroalimentación. Es la primera biomolécula orgánica. Serían los glúcidos. A los glúcidos también se le conoce con el nombre de carbohidratos. Los glúcidos están constituidos por tres bioelementos. Que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el glúcido más sencillo ¿cuál es? El monosacárido. ¿Por qué monosacárido? Porque está formado por un solo glúcido. Acá por ejemplo también podemos ver algunos más sobre los glúcidos. Son por ejemplo fuentes de energía. Como el azúcar, la miel, los cereales, las galletas. Pero como almacena energía no podemos comerlo en exceso. Porque si lo comemos en exceso estamos guardando demasiado. Y es por eso que viene el sobrepeso o la gordura ¿no? Aquí hay un pequeño resumen. ¿De qué están formados? Pues ya hemos dicho ¿no? De sustancias orgánicas. Su conformación es carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué es bueno comerlos? Porque nos da energía, nos da mucha, es una fuente nutritiva. Nos va a ayudar mucho a nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo clasificamos? Bueno, en este caso tiene otro nombre. Pero el que yo les mencioné, ¿cómo era la clasificación? Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Bien? Espero que ayudarles en la lectura del material de estudio. Más tarde nos vemos en la clase Zoom. Hasta luego.